El asombroso mar Recuerda como le gustan las fiestas de té a Lily No olvides decir que el té está muy bueno El té está muy bueno, he entendido Y te sientas derecho He entendido, he entendido Oye Nina, cuando lleguemos con Lily puedes... ¿Estás llorando? Estoy bien, es solo que mi amiga Sophie se va a mudar Oh, pues dile que se quede, para que no estés triste Ojalá pudiera Pero ella y sus padres tienen que mudarse Pobre Nina, imagina que tristes estaríamos si Yuri o Lily se mudaran Sí, sería horrible Ojalá que pudiera ayudarle Te recogeré de regreso a casa, Matt Adiós Nina Lo siento, Yuri Pero no invité al hombre asombroso Te invité a ti, Chacoliat Pero al hombre asombroso le gusta el té Muñecas, ¿qué opinas? ¿Deberíamos invitar al hombre asombroso a tomar el té? No, es muy pequeño Necesito una silla alta Podría caer en el té y mojarse No importa si soy pequeño Porque soy asombroso Miren, soy súper fuerte Y ya Soy súper rápido Y puedo volar Sería fabuloso tener al hombre asombroso en la fiesta de té ¿Qué opinas? ¿Ah? Ah, dije... ¡Eyí! ¡Mate de... ¡Uy! ¡Oh! Triste, no es bueno Mi hermana está llorando porque una de sus amigas va a mudarse Para siempre ¡Oh! ¡Pobre Nina! ¡Ay, es horrible! Ojalá pudiera arreglarlo Me gustaría ayudarla Puedes tratar de animarla Sí Hazle un dibujo Dale un beso donde le duele No le duele nada, Goliath Ah... ¿Qué tal unas flores? Mi mamá siempre se pone feliz cuando mi papá le lleva flores ¿Flores? ¿Y eso de qué sirve? Quiero arreglar el problema ¿Sabes? Hacer que su amiga no se mude Ay, eso es difícil Sí Yo no sé cómo hacer eso Yo tampoco Quisiera ser como el hombre asombroso Tiene superpoderes y puede arreglar cosas Sí Si tuviera superpoderes, podríamos arreglar lo que fuera Sí Tienes razón ¡Tatarán! Aquí están los mejores arreglaproblemas del mundo Son Super Lily y Nessa Los asombrosos Bat y Bongo Los fantásticos Yuri y Goliath Y juntos somos Los superfantásticos 3 Y juntos somos Los superfantásticos ayudantes Tenemos superpoderes Tenemos superpoderes Podemos salvar el día Arreglar cualquier problema Y hacerlo desaparecer Tenemos supervelocidad Ganamos superfuerza ¡Goliat y yo podemos volar! Parece que alguien necesita los superfantásticos 3 Por el tobogán Por el tobogán Alguien necesita nuestra ayuda Me pregunto cuál será el problema Y qué superpoderes usaremos para resolverlo ¿Por qué? Tenemos superpoderes Podemos salvar el día Arreglar cualquier problema Y hacerlo desaparecer Es una de las muñecas de Lily Me golpeé la rodilla con la escalera ¿Qué superpoder puede arreglar esto? ¿Superfuerza? Mmm... No lo creo Quizás supervelocidad ¿Para que no le duela? Tienes razón Nessa La supervelocidad no ayuda Entonces debe ser volando Ah... ¿Cómo va a ayudar volar a que no le duela a Lily? Bueno... Eh... Mmm... Creo que no sirve ¿Qué hacemos? Mmm... No lo sé ¿Cómo podemos resolverlo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Mi pobre muñeca Déjame darte un beso en tu golpe Mientras pensamos qué hacer ¡Mua! ¡Guau! Dejó de llorar ¿Qué pasó? Tu beso me hizo sentir mejor Gracias Lily No lo entiendo El beso no arregló su golpe Aún lo tiene Pero el beso la hizo sentir mejor ¿No es grandioso? Sí... Supongo ¡Alguien está llamando a los superfantásticos 3! ¡Alguien cerca del estanque! Y necesita nuestra ayuda ¡Rápido! Oigan chicos ¡Miren! Es otra de las muñecas de Lily ¿Qué sucede muñeca? Mi abuela iba a venir a visitarme Pero no puede porque tiene un resfriado Estoy muy triste ¡Oh! La superfuerza no servirá Tampoco la supervelocidad O volar Entonces, ¿qué hacemos? ¡Flores! Quizás eso funcione Darle flores puede ayudar a que deje de llorar ¿Eh? ¿Qué tienen que ver las flores con esto? Vale la pena tratarlas Pero en donde encontraremos las flores ¡Despierten! Estamos en el parque ¡Hay flores en todas partes! Sí, pero no debemos arrancarlas ¡Sí! ¡No! ¡Claro! ¡Me olvidé! Ya sé que podemos hacer Puedo tomar tus cosas de divertido ¡Gracias! Son muy bonitas Las pondré en mi habitación Pero, no usamos los superpoderes Y el problema todavía no está arreglado ¿De qué hablas? La muñeca no pudo ver a su abuela No, pero las flores de Churía hicieron sentir mejor Sí Supongo que sí ¡Qué extraño! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡No temas! ¡Los superfantásticos tres están aquí! ¿Qué pasó? ¡Se me cayó mi cono de helado! ¿Cómo arreglamos este problema? ¿Otra vez? La superfuerza no servirá Ni la supervelocidad Ni tampoco poder volar Al menos no es tan malo como la última vez que se te cayó el cono de helado, Matt ¿Y al olvidarte? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¿Te refieres a cuando se me cayó y me resbalé? ¿Así? ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, hazlo otra vez, Matt! ¡Lo hiciste reír! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracioso, Matt! ¡Qué bueno que no me resbalé así! ¡Sí! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Ser gracioso convirtió a sus bububus en genes! ¡Es! ¡Es! ¡Asombroso! Sí, pero su helado sigue derretido en el suelo Así que no arreglamos el problema Supongo que hay algunos problemas que no puedes arreglar Pero hacer sentir mejor a las personas ayuda Y no usamos nuestros superpoderes Lo hicimos nosotros solos ¡Un hurra por los superfantásticos 3! ¡Y los superfantásticos! ¡Ayúdate! ¡Una, dos, tres! ¡Hurra! Hmm, quizás sí pueda ayudar a Nina Entonces, ¿puede unirse el hombre asombroso a la fiesta, Lily? Bueno, como es muy asombroso Y este té es muy asombroso Está bien ¡Hurra! 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 ¡Niam, miam! ¡Niam! ¡Azúcar, por favor! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! Mmm... ¿Quieres algo, Matt? Eh... Sí... ¡Ah! Quizá unas flores, por favor Para mi hermana que está triste Hola, Nina Matt, ¿Nina está aquí? Los niños están preparando una fiesta ¿Para qué es eso? Quería hacerte sentir mejor ¡Ay, lo hiciste! Eres un gran hermano, Matt Sí, un super hermano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Gracias.